Estadio Nuestro sistema no es para la participación. Esa es una situación más elevada. Está muy bien, pero no es para la vida. Está muy bien, pero no es para la vida. La presencia es un compañero, usted hará. Arigas 666 Y de pedidos segundos átricos Y de pedidos segundos en el estúdio de átrica Soledad Cámbulos en el estúdio Percián 1033 Técnica HUMA Cámbulos en el estúdio El 466 El 866 Maz Цenco El 1921 El 1128 En el 1023 ¡Suscríbete al canal! 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 para construir una dosis ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Señoras y señores Bueno, pues hoy vamos a pasar una noche súper especial porque a pesar de las condiciones porque a pesar de usar siempre llegamos a dar un reto ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Esta noche la organización ¡Listo! Señoras y señores ¡Vamos a organizar la música con su navidad! ¡Vamos a organizar la música con el Conchabón! ¡Eeeeh! Señoras y señores, estamos pisando esta tierra nueva para nosotros, como ya lo dijimos estamos recorriendo parte de la República Mexicana ¡Y bueno pues hoy vamos a organizar uno de los temas musicales que nos han solicitado por supuesto ¡Eeeeh! 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 vamos a bailar un tiempo clásico esta noche ahí está para el chépeche chépeche bailamos ahí está para los barrios para el cable el polo y el pelo para esa meta de pareja el calabres y el carchecho para el tempo el chichón ciudadano y 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